Bienvenidos al vídeo Ponsorizado de la semana en el cual te voy a regalar una licencia de Windows 10 si te quedas hasta el final y te voy a ofrecer productos a grandes precios para que actives tus productos de Microsoft, Office, Windows, etc. de forma original, de forma legal, muy barato y en 5 minutos lo vas a recibir en tu correo. Así que te voy a explicar todo el proceso de compra, vamos a comenzar, todos los enlaces van a estar abajo en la descripción del vídeo y demás con cupones de descuento del 50 y del 62%. Vamos a comenzar por Software Super Deal, primer enlace que tienes abajo en el cual ya vienen los productos con los descuentos aplicados. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí Windows 10 Profesional aquí a 7,59, Windows 11, por ejemplo, a 13,31, ¿vale? Pero os voy a enseñar a conseguirlo incluso más barato. Así que pegadlo en bitazos, aquí tenéis incluso packs, bundles, que vienen productos de Office, productos de Windows y si lo compras junto te sale más barato, comprando por separado y aparte tienes pues software por aquí que, mírate, que te puede quizás salir a mejor precio que la página del fabricante, así que vamos a comenzar por la oferta de la semana que sería el Office 2021 a 72,81, ese no es el precio, ¿vale? Sería un 62% de descuento aplicado a esos 72,81 euros. Se nos quedaría muy, muy barato. Exactamente se te quedarían 27 euros tras aplicar el cupón descuento, esto lo estaría llevando a una licencia original para ti. Si compras dos te sale más barato, te saldría 21 euros la unidad, 115, aplicamos el 62% de descuento, lo divides entre dos licencias originales que recibes en tu correo y ahí tienes el precio, ¿vale? Tan solo 21 euros. Si quieres llevártela a 18 euros, compra este pack de tres, ¿vale? Con unos amigos, familiares, tal, gente del cole, lo que sea, de la Universidad de Instituto, pues 122,91, aplicamos el 62% de descuento, dividimos entre tres y ahí tienes la unidad a 18. Recibes en tu correo tres claves originales, ¿vale? Tres claves. Así que vamos a pasar a Windows 10. Los cupones de descuento van apareciendo durante el vídeo, ¿vale? Tanto para un producto como para otro, así que para Windows 10 necesitamos el cupón que está apareciendo en pantalla para tener un 50% de descuento, 15,17, pues te saldría a la mitad de este precio, ¿vale? Si compras dos unidades, te saldría a 24,86, no, te saldría a 6 euros y muy poco. ¿Por qué? Porque 24,86 aplicamos un 50% de descuento, se nos quedaría unos 12,43, ¿vale? Y lo dividimos entre dos unidades que recibimos, entre dos licencias, ¿vale? En nuestro correo. Así que se te quedaría en eso, unos 6 euros y poco. Y si quieres activar Windows 11 Professional Key para un PC, vale una licencia para toda la vida, 26,61, pues a 13,30, 30 y poco, ¿vale? Sería el precio que te llevan este producto. Así que, ¿cómo se compra aquí? Muy fácil. Vamos a comprar, por ejemplo, aquí este. Te registras con un correo electrónico que funcione. Tened en cuenta que vais a recibir en vuestro correo el producto, entonces no podéis meter un correo falso, tenéis que meter un correo que funcione, ¿vale? Entonces, metemos aquí, le damos en View Card, una vez que está registrado en la web, con la clave que tú quieras, te registras con la clave que tú quieras en la web, ¿vale? Simplemente ya tramitamos pedido, aplicamos el cupón de descuento que se aplica aquí, desplegando estas flechitas, ¿vale? Damos aquí. PTV50 sería para productos Windows, PTV62 para tener un 62% de descuento, en productos Office o los packs, esos rosas que habéis visto, te puedes llevar productos Windows, productos Office al 62% de descuento, ¿vale? Sería un ruquillo para llevarte en productos Windows al 62% de descuento. En este caso, como es un solo producto Windows, pues un 50% de descuento, que no está nada mal, te lo llevas a 7,58€, ¿vale? Podemos comprarlo desde cualquier país sin ningún problema, ¿vale? Se adapta al dólar, al euro, sin ningún problema. Así que, vamos a tramitar el pedido, formas de pago, tarjetas de crédito o Paypal, totalmente seguro, ¿vale? Le damos aquí en la casilla de Paypal, ¿vale? Vamos a hacer el pago y ahora mismo estoy con vosotros. Pues bueno, tras unos minutos he recibido la clave, ¿vale? Podéis ver la pausa, el reloj de Windows antes y después, para que os hagáis una idea, pero creo que han sido, son 5 minutos aproximadamente el tiempo. Estaba viendo un vídeo en YouTube. Así que, aquí tenéis productos recibidos correctamente para Windows 10 Profesional. Esta es la licencia, ¿vale? Que es para una sola persona, yo os la voy a regalar a vosotros. Ten en cuenta que en el momento que una persona active esta licencia, se va a agotar, ¿vale? Se activa desde Windows, la configuración, pestaña de activación, ¿vale? Y metes ahí la clave en el cuadrito azul, siguiente, 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 con conexión de internet. Simplemente así, si tienes Windows 10 Pro, se te va a activar a la primera sin ningún problema. Ten en cuenta que este vídeo no lo va a ver solamente una persona. Entonces, por favor, dejad esta clave de verdad para una persona que de verdad no tenga el Windows activado y lo necesite. Así que, es para ti. Para todos los demás, os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo con todos los cupones de cuento y en 5 minutos vais a tener vuestros productos en vuestros correos y vuestros productos activados. Así que, nada, feliz semana.